¿Qué tal mi gente? Bueno, según Tardear, que han entrevistado al fiscal de Tailandia, parece ser que el hecho de que pueda ser extraditado Daniel Sancho a España tras cometer ese presunto asesinato a Edwin Arrieta, la única persona que podría, o digamos, el único gobierno que podría hacer esto sería en tal caso de que en enero siga en funciones Pedro Sánchez. Como ya sabéis, esto se está dilatando en el tiempo. Me imagino que en enero, independientemente de que él sea o no el presidente del gobierno, lo será en funciones y sería el único que podría pedir la extradición o no sé si se puede pedir en enero o se podría solicitar que la única... Como no hay un tratado, digamos, no hay un tratado entre España y Tailandia, la única forma sería la vía diplomática. Esto lo ha dicho el fiscal tailandés. Vamos a escucharlo, ¿vale? Si os parece, vamos a escucharlo. Como sabéis, no os puedo poner el vídeo para no tener problemas, pero bueno, lo importante es escucharlo. Le pregunta Ana Rosa a una reportera que es la que le ha hecho la entrevista a este fiscal tailandés, ¿vale? Está hablando de pena de muerte en principio, sí o no, y de cadena perpetua. Sí, esta mañana aquí en Bangkok, Ana Rosa, hemos podido entrevistar a Narok Sirazán. Vale, habla la reportera de que ha ido a Tailandia a entrevistar a este señor y vamos a ver qué nos dice, porque la verdad que deja bastantes perlitas. Portavoz del fiscal general de Tailandia, la persona que desde el pasado 2 de octubre estudia y examina a fondo ese informe que han realizado los investigadores del caso Daniel Sancho, ¿por qué? Este es el informe que se va a trasladar a la justicia, ya luego ellos decidirán, ¿vale? Lo que venimos hablando de Big Joe, que ha dicho solicitamos la pena de muerte, pero ellos la solicitan como investigación, se lo dan a los jueces en Tailandia y a los jueces en Tailandia valoran todas estas cosas, todas estas cuestiones. Ya no solo esto, sino si se proporcionó información útil y hay beneficio, el tribunal podría reducir la pena. Esta es una de las perlitas que nos va a dejar a continuación. La investigación la ha realizado la policía tailandesa, pero ahora la fiscalía tiene que decidir sobre la acusación. A mí lo que me traslada, lo que parece que tiene claro, es la premeditación. Daniel Sancho dice, preparo y compro los utensilios necesarios para cometer el crimen. Eso es asesinato con premeditación y aquí en Tailandia está penado con pena de muerte. Vale, digamos que esto es lo que va a decir ahora cuando le pregunta la reportera y esto es lo que responde, así que vamos a escucharlo. Vamos a escuchar al portavoz del fiscal general de Tailandia. Mi Dios, San María, San Luis Panestini. Nos están presentando ahora en el vídeo. Vaya, María. Vale, le pone el micro y empieza la entrevista. ¿Está la fiscalía ya preparando su informe para elevarlo al juez? El fiscal está examinando el expediente. El caso implicó el interrogatorio de aproximadamente 19 testigos. Se estaban hablando de 20 testigos, en concreto 19 testigos. Hubo muchos documentos, aproximadamente 40 objetos y objetos incautados en muchas zonas. ¿Va a pedir la fiscalía tailandesa la pena de muerte para Daniel Sancho? Hay una acusación de asesinato premeditado. Hay preparación, cosas que compra. Se compra un equipo para cometer un delito. Creo que está siendo bastante explícito y creo que está siendo bastante claro y honesto. Es decir, se le va a pedir la pena de muerte. Y está explicando. Hay vídeos, hay una serie de cosas que compra y una serie de cosas y de herramientas que al final se encuentran. Y parece que hay premeditación, evidentemente. Está planeado. Además, también existe el delito de ocultación y traslado de cadáver. Con el agravante de ya no solo haberlo premeditado, sino ocultación de cadáveres para que, evidentemente, nadie supiera lo que había hecho. El cargo más grave en este momento es el cargo de asesinato premeditado. Según la ley tailandesa, se castiga el delito, que en este caso es la pena de muerte. Es lo que decía Luis Garrido cada vez que ha venido aquí. Me decía, tienen al confesor, tienen los hechos, tienen testigos, tienen videovigilancia, que lo han captado. Y la resolución en Tailandia es esa, es esa. Atentos ahora. Respecto a la reducción de la... Vuelve a hablar la reportera respecto a la reducción de la condena. La condena también le hemos preguntado y nos dice que sí, que sí que se podría haber reducida esa condena tras esa confesión y colaboración. Pero se tendría que ver y estudiar si lo hizo por remordimiento o si realmente la información que aportó ayudó al tribunal. También le hemos preguntado si cree que podría ser extraditado a nuestro país, a España, para ser juzgado allí. Lo que nos dice es que para que se diese esa situación tendría que ser nuestro gobierno, el gobierno español, el que lo solicitara. Ojito, dependería del gobierno solicitar por vía diplomática. Es decir, en qué ver en general se tendría que meter Pedro Sánchez o el presidente que esté en su momento, ¿vale? Lo que pasa es que es lo que os digo. Entre que se está dilatando muchísimo y se va a dilatar, no creo que este año veo complicado que se llegue a un acuerdo tan ligero. Yo creo que será ya para el 2024, que es justo en enero cuando sería el juicio. Pedir una extradición de una persona que ha cometido lo que ha cometido. Yo, sinceramente, yo no la pediría no por nada, sino porque tú estabas en Tailandia, lo has cometido en Tailandia y te quedas en Tailandia. No sé, no sé qué deciros. Yo no, sinceramente, yo no me metería en esto. Otra cosa es casos mediáticos que hay por ahí que parece ser, ¿no? Como el de Estados Unidos, el vasco que no recuerdo el nombre ahora mismo, que, bueno, todo hace indicar que fue un fallo de hace veintitantos años, una videovigilancia malísima que podía ser cualquiera, que además era un hombre de color, que parecía el que lo había hecho y, en fin, todo muy raro, ¿no? En ese caso, pues, sí que es verdad que ahí sí hubiera mediado. Pero en el caso de Daniel Sánchez, sinceramente, si fuera el presidente del gobierno, o sea, quien fuere en aquel momento, yo no la pediría. Que entre España y Tailandia no existe un acuerdo de extradición y por eso tendrían que llegar a un acuerdo diplomático. Pero él considera que esa situación, que Daniel vuelva a España, es muy complicada. Vamos a escuchar por qué. Le vuelven a preguntar al portavoz de Tailandia. ¿Se podría haber reducido a la condena de Daniel Sancho tras haber confesado el crimen y colaborado con la policía? Si el acusado confiesa, el tribunal considerará si la confesión del acusado fue una confesión hecha por remordimiento o si proporcionó información al tribunal que sería útil al considerar el caso. Si hay beneficio, el tribunal reducirá la pena. Vale, podría reducir la pena, pero en ningún caso lo está dando por hecho, ¿vale? ¿Podría Daniel Sancho ser extraditado de España para ser juzgado allí en nuestro país? La pregunta del millón. En este caso queda a criterio del gobierno de España solicitarlo o no. Pero en este caso la extradición puede resultar complicada porque los testigos y las pruebas están todos en Tailandia. Y el fallecido no era español. Bueno, le da la gracia y termina aquí la entrevista. Yo sinceramente le acabo de decir que, de todos modos, incluso aunque el gobierno lo solicitara, que está bastante complicado porque estamos hablando de que los testigos están en Tailandia, de que el fallecido tampoco es de Tailandia, y se complica todo mucho para Daniel Sancho. Insisto, había unos hechos, unas pruebas, una confesión. Daniel lo tiene muy complicado para una extradición. Y sinceramente, si ya de por sí está complicado que el presidente del gobierno, insisto, sea Pedro Sánchez o sea quien sea, ¿vale? De aquí a aquel entonces que se pueda solicitar realmente yo, siendo el presidente del gobierno, insisto, sea quien fuere en aquel momento, yo no me metería en este berenjenal de pedir la extradición. De una persona que ha cometido un acto macabro en otro país, que cumpla allí, ¿por qué la extradición? ¿La extradición por qué? Por buen comportamiento, porque lo que ha hecho ha estado bien, porque ha sido injusto, no sé. Una extradición, yo que sé, por otro tipo de cosas, pues yo sí lo entendería. Una extradición, pues porque yo que sé, has atropellado a alguien, ibas borracho, yo que sé, cosas así, que tú dices, bueno, es verdad que está mal, evidentemente, y lo has cometido en otro país, pero bueno, venga, vamos a pedir la extradición a España y tal, y estás aquí en tu país cumpliendo la condena aquí, ¿vale? Pero no sé, en un caso tan macabro como el que hemos visto, yo sinceramente, yo no me pondría en el ojo del huracán de todo el mundo pidiendo una extradición de una persona que ha cometido lo que ha confesado, ¿no? Mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.